Señores, señores, él es Tito Guizar. El mexicano internacional que ha volado de México, Nueva York, Nueva York, Madrid, para estar esta noche con todos ustedes, señores y señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí voy, mira nomás. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Estoy contento, muy contento. Ay, mamacita chula, rete contento, no digo yo. La primera vez que vengo aquí a la Madre Patria, me siento pero feliz. Y muy buenas y santas tengan todas sus mercedes. Y ahora sí, como dice el dicho, recordar es vivir. Por supuesto. Y el que no tiene nada que recordar es que no ha vivido tampoco, ¿no? Yo quisiera recordar con ustedes aquella película que me dio tanta suerte. La película que yo quiero de todo corazón. Soy charro del rancho grande Y hasta el amor de buen jarro Soy charro del rancho grande Y hasta el amor de buen jarro Y no hay potranca madrera Que de donde sí me agarro Ay, que mi Dios campantera Cuando se viste de charro Yo diría una cosa Que las canciones de ayer O de hoy Si son bonitas Siempre son bonitas ¿No es así? Siempre ¿Eh? Así es que no importa que las hayan compuesto Hace 20 años, hace 50 O la vayan a componer mañana Esta canción de José Alfredo Jiménez diría De mis ojos Está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Eso no es cierto Y si no me lo pinto Uy Pero ustedes se recuerdan De una película Que se llamó Como México no hay dos Una canción De mi hermano Pepe Como México Lo hay dos ¿Se acuerdan ustedes? Sí, lo recordamos El primer Charro mexicano Que llegó al pie de la ventana De una muchacha bonita Aunque no fuera muy bonita Pero que fuera muchachona Ay, ese mero fui yo Canté por primera vez En el cine nacional En el cine de México Malagueña salerosa Arránquese, mi maestro Arránquese, no más Y esa va por qué Ay, ese hasta me inspiro Por Dios Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienes Yo los quisiera besar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Malagueña salerosa Ay, decirte muchas, pero muchas cosas Dios mío Pero mejor me las aguanto Pero miren, ahora sinceramente Yo quisiera cantarle Ya le canté esta preciosidad Ahora pa' usted, mi buen amigo Ah, pues agarrémosla Ahora vamos a usar una Vamos a agarrarla Pero que es el último disco La última grabación que tengo en México Y que parece que ha tenido muchas acertaciones Seguro La voy a estrenar por primera vez Aquí en la televisión ¿Va? Se llama el guaro Guaro quiere decir aguardiente Y se refiere desde luego Pues ya saben Ay, mamacita Que me den de eso De la caña se hace el guaro Que caramba Si la caña es buena fruta Si la caña se machuca Que caramba El guaro también se chupa Tú eras la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos emborrachando Que caramba Y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando Que caramba Y hasta que amanezca el día Está bueno, ¿no? Ya lo voy a ver a la noche Ay, lo digo yo El que bebe el agua ardiente Que caramba El coñac es cosa mala Donde hay cuba más galana Que caramba Que una cuba de agua ardiente Tú eras la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos emborrachando Que caramba Y hasta que amanezca el día Vámonos emborrachando Que caramba Y hasta que amanezca el día ¡Uy, uy, uy! ¡Bonita canción! Maravilla Todos los españoles están deseando Escuchar una canción Una maravillosa canción Y una gran creación suya Una Vamos a ver Que creo Tito le abrió a usted las puertas del mundo entero Y que creo en la que cabemos todos ustedes Y todos nosotros Pues entonces me voy a llevar a todos ustedes ¿A dónde? Y a ustedes también A mi rancho grande Dios santo ¡Jajajaja! ¡Josay, nos vamos! Y no se me pierde mucho ¡Que me cante mi rancho! ¡Jajajaja! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale! ¡Echale, échale, échale! ¡Ja, ja! Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que te decía, manito ¡Uy! Que pase pa' adentro Que estoy viudito ¡Ja, ja, ja! Le voy a hacer Los calzones Como Como los que usa El ranchero Señor Se los comienzo De lana Y a luego chaparrita ¡Jajajaja! Así, ole, hombre Darle la vuelta Al vallano ¡Echale, échale! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! ¡Ay, güey, échale, échale! ¡No, güey, échale! ¿Me dijeron títulos más de ayer, verdad? ¡Uy! ¡No digo yo, señor! Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que te decía mi alma El gusto de un Buen ranchero ¿Cuál es? Es tener su Buen caballo Seguriano Echale un grito nomás Eso sí Paseando por la mañana Si me gusta que me hagan competencia Darme la vuelta Al vallado ¡Eche, maestro! Ustedes también Vienes de su casa Que se oiga ¡Viene, mamá! ¡Señor! Allá en el rancho grande Allá donde vivía ¡Que se oiga! Allá una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Ay, pues que te decía manito Por besar sus lindos ojos Yo no sé lo que daría Eres linda, preciosa Encantadora Lindísima chaparrita Véngase con tu papachito Llanto Pues eso les decía A las muchachas Hace algunos años Pero ahora Lo único que les digo Es que El corazón no envejece El cuero es el que se arruga Ay, como un viento Tito, quise El corazón no envejece El corazón no envejece El corazón no envejece El corazón no envejece El corazón no envejece